Si tú eres un latino que está por venir a Nueva Zelanda, simplemente te digo que no te súper preocupes, no estés viendo tanto contenido por todos lados e incluso no veas ni siquiera mi contenido si no te sirve. Trata de tomar solamente lo que para ti crees que va a ser importante, porque al final del día quien tiene que vivir esa experiencia eres tú, nadie la puede hacer por ti. Las preguntas de va a ser fácil o difícil, ¿es Nueva Zelanda bueno o malo? Es verdad que Nueva Zelanda ya no es como el de antes, es verdad que ya no hay oportunidades, es verdad que ya no hay trabajo, nadie te nos va a contestar más que tú. Cada uno de nosotros somos diferentes. Es muy personal la percepción que cada quien tiene sobre las oportunidades. Sí hay, hay gente que dice que hay muchísimas oportunidades porque esa persona es flexible, tiene una buena visa, tiene una buena actitud, tiene carro, tiene dinero y para él es todo flexible. Hay gente que no viene con dinero, que no viene con inglés, que no es flexible y para él es lo peor que le ha pasado en su vida. La percepción que tiene cada uno de los inmigrantes ante una situación en el extranjero es muy particular. Lo único que tiene que preocupar a ti es que Nueva Zelanda en este momento se aseguró que no exista una guerra, que no haya una situación económica horrible, que no estén encerradas las fronteras, que no haya una pandemia. Todo lo demás es parte de la vida, es parte de la vida y nadie te puede decir si Nueva Zelanda es bueno o malo, si las expectativas que tienes se van a cumplir o no. La única persona que tiene que tomar conciencia de su propio camino eres tú. Mi recomendación es que no te sobresatures de tanta información y toma acción. Deja de preocuparte y comienza a ocuparte. Date la oportunidad también de haber literalmente vivido las consecuencias de tu decisión. Porque al final del día, si vienes a estudiar o vienes como Working Holiday o vienes acompañando a alguien, es tu decisión. Y si las cosas te salen, obviamente qué padre. Pero cuando las decisiones no nos salen, ahí es donde echamos culpas a todo el mundo. Es que Cecilia dijo, es que el licenciado le dijo, es que me dijeron. No, no, no. Tomamos decisiones informadas, como aquí lo hacemos en la Tikiwite, desgloso las cosas que suceden. Pero si también no lo quieren hacer, pues yo tampoco los voy a presionar, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que seguramente tú también estás muy relacionada, porque la invitada del día de hoy trabaja también en algo muy cercano a lo que es recursos humanos. Ella le toca parte de la nómina, pero también ha sido Working Holiday. Ha vivido todas las etapas que muchos de nosotros hemos vivido, como es el tema de estar en constante búsqueda de trabajo.